¿Estáis listas, chicas? Hoy es mi primera entrevista en Twitch y hoy vamos a entrevistar a una experta en feminización de la voz y le vamos a preguntar un montón de cosas. A las 8 he quedado con ella. Perdóname unos minutitos ahora que voy a todo organizarlo con ella. Y eso, mis pequeñas y pequeños trans, hoy vamos a descubrir cómo convertir esta voz de un camionero con ocho hijos en la voz de una princesita trans. ¿Estáis listas? ¡Saludos, Justar! Ahora a las 8 empezamos, ¿vale? Y cuando acabe la entrevista, seguimos con Pokémon Iberia. Me toca hablar a mí. Y tengo el audio de Luis Agarrido para la intro. Vale, este es mi programa de entrevistas. Ahora tendré aquí a Teresa Blancovoz, nuestra pequeña invitada, la cual nos va a enseñar los secretos para tener la voz de una princesita y no de un manolón. Period. Dentro de dos semanas exactas, entrevisto al creador de Neva, ¿eh? Así que, menuda. Comportaos, ¿eh? Como me dijiste en ridículo cuando se vaya de invitada. Os pego una. Vamos. Como a la Tiffany. Le hago un culo culo. Le hago un culo culo así. Culo 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 culo. Y ella... Bueno, pues quiero presentarte. Tenemos aquí a Teresa Blanco. Teresa Blanco es una logopeda experta, entre muchísimas otras cosas, en feminización de la voz. Y hoy la voy a entrevistar para que nos cuente un poquito cómo es su trabajo, que nos explique cómo se consigue esa feminización. También una cosa que te queremos preguntar es sobre el tema de la glotoplastia y tal. Así que, Teresa, preséntate un poquito a qué te dedicas en general. Vale. Pues, bueno, como bien has dicho, Mía, me desoy logopeda. Y entre otras muchas cosas de las que podemos tratar los logopedas y las logopedas es la voz. Y la voz, como es un campo súper, súper amplio, pues yo trato varias cosas. Por un lado, la voz profesional. Es decir, todas aquellas personas que sufren de patología vocal porque su herramienta de trabajo es la voz. O también aquellas personas que no tienen una patología vocal, pero que su herramienta es la voz y quieren mejorarla o potenciarla. Y también trabajo mucho, particularmente, con la voz cantada. Y con cantantes, con actores de teatro musical y a nivel un poco de coach vocal también. No solo de rehabilitación, sino de entrenamiento y preparación. Y por otra parte, otra de las partes que trabajo es la feminización o el aumento de tono vocal. La voz, fíjate que es un conjunto de muchas cosas. Es un conjunto de sonidos que parten del... Bueno, parte del aire, parte de los pulmones, al fin y al cabo. Tiene que atravesar por la tráquea, llegar a esta altura donde está la nube de Adán, que más o menos es donde están las cuerdas vocales situadas a esta altura. Y entonces el aire tiene que vencer una resistencia, que son las cuerdas vocales, hacer que vibren y a partir de ahí, según como sea el tracto vocal, desde aquí hasta la boca y nariz, que es donde consideramos que termina el tracto vocal, pues se generan unos sonidos, unos armónicos o unos formantes, que son los que van a dar lugar a un sonido o a otro. Y tal y como nosotros configuremos este tracto vocal, que lo podemos modificar de forma voluntaria y entrenarlo, pues va a sonar la voz de una manera o de otra. Entonces, cuando hablamos de feminizar, pues depende de si entran por medio las cirugías o no entran las cirugías, o si podemos modificar solo el tono por el hecho de cambiar la altura, no solo la resonancia. Es decir, yo puedo hablar más agudo porque mis cuerdas vocales, que tienen un tamaño, se pueden estirar o se pueden acortar. Eso de lo más agudo no tiene solo que ver con la resonancia, sino con otros factores. Pues la longitud de las cuerdas vocales, la anchura de las cuerdas vocales, las estructuras de resonancia, como tú bien has dicho, el tamaño del tracto vocal, la manera en que producamos también el gesto vocal, la manera de comunicarnos y también otra serie de factores que van más allá de lo orgánico, por así decirlo, que son esos rasgos más de prosodia, de melodía, de entonación. Podemos utilizar. No sé si me he explicado más o menos. Sí, 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 perfectamente. Es que estoy embobada escuchando. Una cosa que he oído muchas veces es que las mujeres trans, para feminizar la voz, tenemos que utilizar lo que se llama o se denomina laringe alta o subir la laringe. ¿En qué consiste esto más o menos? ¿Lo has oído alguna vez esa expresión? Yo creo que puedo entender a lo que te refieres. Se utiliza también un poco a veces esa terminología, yo creo que también parte un poco del canto. Cuando la laringe está más alta, la voz tiende a ponerse más aguda, por una cuestión orgánica. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro sonido grave, sea la frecuencia que sea, fundamental, sea más, un sonido más puramente más masculino o más femenino, si polarizamos de esta manera, ambos tienen dos mecanismos de funcionamiento, que los llamamos el mecanismo uno, que es el mecanismo de la voz del registro grave, del registro pesado, del registro un poco más de la voz hablada, y el registro dos, que es un registro un poquito más de falsete, un registro liviano, el mecanismo dos. Entonces, ahí depende de si se pone en funcionamiento uno u otro, se van a implicar unas estructuras laringeas u otras estructuras laringeas. Y si nosotros queremos poner la voz un poco más aguda, o que nuestra voz suene más aguda, ya sea hablando, ya sea cantando, lo que va a hacer la laringe es ascender, ayudarse de los cartílagos y la musculatura laringea, va a ascender y va a bascular un poquito hacia adelante, creando una... Mira, aquí tengo un agua del pelo. Imaginaos, son así las cuerdas vocales, ¿vale? No son así, son súper pequeñas, pero bueno. Son como un poquita más grandes que un arroz basmati. ¿Verdad, eh? Hagáis una idea, porque hay gente que las cuerdas vocales se piensa que son enormes, pero son una cosa chiquitita, chiquitita. 17 milímetros, una cosa así, dependiendo de las personas y los niños, pues mucho más pequeñas. Los laringes de los niños son pequeñísimas, pequeñísimas. Hay gente que se piensa que son cuerdas, o sea, como un violín, ¿no? Pues claro, en realidad, pues mira, tengo aquí una foto, si quieres te la enseño. A ver. Mira, yo sé que aparentemente esto puede parecer cualquier cosa. Es que sabía que alguien iba a decir algo en el chat o algo así. Ah, que sí. Vale, pues esto, imaginaros que son unas cuerdas vocales, ¿vale? Imaginaros que nos meten una camarita, vamos al otorrino, nos meten una camarita por la garí, tiquitiquitiquitiquití, entonces claro, va a enfocar desde arriba. A esta altura, hasta esta altura va a llegar un fibroscopio, un asofibroscopio, tiquitiquitiquitito, va a bajar por aquí, tiquitiquitiquitiquití, y va a llegar a esta altura a vernos las cuerdas vocales. Ahora el tema de la glotoplastia, porque esto también lo había hablado contigo, ¿en qué consiste esa cirugía, la glotoplastia? Pues hay varios tipos de cirugía para modificar, hacer un cambio de tono de la voz. Y uno de ellos, como dices tú, es la glotoplastia de Wendler, que fue la persona que lo, que primero estuvo, que la primero que la hizo. Y entonces consiste, pues como os decía anteriormente, si las cuerdas vocales tienen un tamaño determinado, y abren y cierran, tiquitiquitiquití, imagínate, lo que se hace con la glotoplastia, yo creo que lo veis aquí, es que se hacen una especie de puntos de aproximación, voy a hablar muy coloquial, ¿vale? Si hay por ahí algún compañero, algún médico, que me perdone, que voy a hablar súper, súper coloquial, pero creo que es como mejor se entiende. Es como si uniéramos las cuerditas, se pegan unos punticos, se crea una sinequia, que llamamos, y hace que las cuerdas estén más cortitas. Entonces crea que al estar más cortita, la voz esté más aguda. ¡Anda! ¿Vale? Sí, eso es lo que hace. ¿Y con qué ejercicio sueles empezar para empezar a feminizar la voz? Primero suelo ver cuáles son un poco las destrezas que auditivas que tienen las pacientes, porque no todas tienen las mismas. Entonces me tengo que ir adaptando. Algunas tienen más facilidad para coger sonidos que otras y me tengo que ir adaptando un poquillo. Entonces no puedo empezar a dar expectativas tampoco, que no sean realistas, y a empezar a hacer... No puedo hacer sonidos, porque tampoco... O sea, si es una persona que canta, tiene una ventaja ahí para encontrar... Sí, tiene una ventaja. Sí, tiene una ventaja. Porque tiene más facilidad para encontrar las notas agudas si, por ejemplo, no quiere pasar por cirugía, en el caso de que no quiera pasar por cirugía. Tiene más facilidad. Pero siempre y cuando ese sonido la represente. Porque no siempre que suene agudo las representa. A veces dicen, no, es que yo aquí, ¿qué hago aquí? Aquí, sí, 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 llego, pero no me representa nada. Y yo, claro, porque a lo mejor no hace falta subir tanto el pitch. Entonces, por eso te decía al principio, pues sí, hay que ver dónde está el pitch fundamental y ver si solo con logopedia se puede... Porque si es un ratito, a lo mejor sí, pero si es para meterlo dentro de tu vida cotidiana todo el rato, a lo mejor a ti no te representa. Tú sientes que no te representa o que estás fingiendo una voz. Y el objetivo no es que tengas que estar fingiendo una voz. El objetivo es que seas tú. Con tu voz. ¿Y hay alguna mala costumbre que se tenga a la hora de intentar feminizar la voz que en realidad sea dañina o algo así? ¿Tú hay algo que veas que hacen chicas trans que tú digas, uf, es que esto que está haciendo, esto daña mucho la voz o algo así? No sabría decirte ahora. Yo creo que forzar demasiado, sin saber. Porque como este mundo está desconocido, en realidad, pues las chicas acuden a buscar información donde pueden y no toda la información es fiable. Y es que es normal. Si yo estoy demandando algo y no encuentro, y no encuentro, no encuentro, pues con esas pequeñas gotitas yo me voy creando mi propio dossier de información. No sé si me explico. Entonces, pues no todas las cosas que encontramos por internet son cosas que son valiosas o que son útiles o que son eficaces o que se están utilizando, ¿sabes? Porque aquí ya como entra todo el mundo en logopedia, en vocal coach, en no sé qué, y todo el mundo hace de todo, pues al final... Es que yo oí que lo que tenemos que intentar, sobre todo las chicas trans, es eso que te dije antes de subir la laringe, y yo sí que veo que hay muchas chicas trans que feminizan la voz, incluso lo hacen muy bien, que todas suenan como si hicieran eso, ¿sabes? En todas sus formas, un poco como Stitch, ¿no? Sí, ya, claro. Y bueno, si a ellas les identifica ese sonido, pero no sé hasta dónde les identificara ese sonido, tú date cuenta que feminizar una voz no solo no se realiza en aquellas mujeres que están haciendo una transición, sino que hay mujeres heteronormativas que a lo mejor son usuarias de gimnasios, y culturistas, por ejemplo, que han cambiado el tono de su voz, y de repente, pues por el uso de determinadas sustancias, pues hace que esas cuerdas, o sea, demasiada testosterona, hace al final que esas cuerdas engorden, se pongan más duras, más grandes, y su frecuencia fundamental desciende. Entonces, muchas de ellas, claro, lo necesitan para su físico, pero no están conformes con su voz, porque deja de ser femenino, incluso como que se masculinizan mucho también los rasgos físicos. Venga, pues un besito grande. Chao. Gracias a todos. Chao. Ay, pues esa era nuestra pequeña Teresa. ¿Os ha gustado la primera entrevista? Ha salido divina, ¿eh? Seguid a Teresa, arroba Teresa blanco punto voz. Esperad, os voy a pasar el link de su Instagram. Bueno, el Wall Street Wolverine hizo como una estrella de noticias diciendo ¡Oh, demostrado! Y Mane Kelly es hombre. Se hizo pasar por mujer para ir a las Olimpiadas. Girl. A la puta cárcel. Todo sobre la gana de Valencia. A ver, vamos a ver esto de Xochitaz. Es que está indignado. A ver, lo de Valencia es muy fuerte. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña charla para todos los que queráis estar aquí un rato, acerca de todo lo que está pasando en España. Porque lo que está pasando en España es muy grave. Para los que no estáis enterados, bueno, ha habido una absoluta catástrofe en la costa mediterránea, aquí en España. Hostia, tiene canas el Xochitaz ahora, ¿eh? ¡Oh, va! La que, bueno, el agua entró, se desbordó en Valencia, en la Comunidad Valenciana, se desbordó en una entrada y entró todo el agua en varios pueblos, en varias pequeñas ciudades del extranjero de Valencia. Es algo gravísimo. Se ha inundado totalmente. Ha sido escenas que estamos acostumbrados a verlas mucho en el sudeste asiático, pasa mucho en el sudeste asiático, en el sudeste norteamericano, también en la zona de Florida, todo esto en la zona del este de Filipinas. Toda esa zona también es una zona de muchos catástrofes naturales, por desgracia. Bueno, pues algo parecido es lo que hemos vivido aquí en la costa mediterránea, aquí de España. Es algo súper grave. Llevamos ya varios centenares de muertos. Hay muchos centenares de desaparecidos que, bueno, llevando desaparecidos ya varios días. Por desgracia, ya es muy probable lo que habrá pasado con ellos. El problema es que están totalmente... ¿Te habría privado en el WoW Classic el chocas, Naira? ¿Por qué? ¿Que te hablo por privado en el WoW Classic? ¿Qué le hiciste? Una locura. Es una catástrofe que parece de ambientación de un apocalipsis. Son coches amontonados, edificios redentados, casas pequeñas inundadas, garajes llenos de cadáveres. O sea, es una barbaridad. Yo nunca he visto algo tan bestia. Y, bueno, claro, desde aquí, desde el resto de España, pues estamos intentando ayudar en la medida de lo posible. Pero, bueno, la gestión... Lo del cambio climático es que dice... Hay líos, son consecuencias del cambio climático. Es que esto está abriendo muchos ojos, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo estaba negando y es en plan... Girl, esto no ha pasado, ¿sabes? Y están diciendo que es Hart, que es los ameritanos enviándonos catástrofes. Yo vi a Sassel diciendo que era que querían borrar Valencia del mapa. Gubernamental está siendo un desastre. Lo que más me molesta es que ahora en las redes sociales se ha generado una especie de debate porque hay mucha gente de izquierdas que está intentando defender el gobierno central, digamos, ¿no? El gobierno estatal o como lo queréis llamar, que ha sido nefasto y hay mucha gente también de derechas defendiendo el gobierno de la comunidad valenciana, que ha sido nefasto también. Es una de las peores cuestiones que he visto en mi vida y espero que haya dimisiones. Es que no dimisiones, que vaya gente a la puta cárcel. Que vaya gente a la cárcel. Se ha acabado, ¿sabes? Pero no va a ir nadie. Porque aquí son todos con pinches, ¿sabes? Esto estalló el día uno de Valencia y estaban más preocupadas los medios de a quién echarle la culpa que de hacer algo. Hubo bomberos en Francia que se ofrecieron venir aquí y por no quedar ellos mal a nivel político dijeron que no, que no vinieran. Y luego, lo que sí lleva un despliegue de la hostia es llevar allí al rey y al presidente. No te jode. No solo dimisiones. Espero que haya multas y espero que haya penas de cárcel por lo que ha pasado. Quiero comentaros que, bueno, somos Tending Topic por un tuit que puse. El tuit que puse lo voy a explicar porque hay gente que no se entera. Puse este tuit, ¿vale? He decidido que los próximos dos meses los más gordos del año a nivel de publicidad no voy a pagar dinero a Hacienda. Si el gobierno necesita mi ayuda, que la pida, ¿vale? Esto es una referencia. Se llama referencia, ¿vale? Para los que no entendáis lo que significa esto. Es una referencia. Los citados son Chernóbil. Yo he entrado cinco minutos hace una hora y he dicho, joder, ¿cómo está el patio? Evidentemente ninis que no han dado un palo al agua, gente con pensamientos radicalizados, extremistas, gente con el pelo de color. Claro, es que aquí entra lo de Twitter, ¿no? De siempre y es. Que ya no es... Ya no es cuestión de decir lo han hecho mal, lo han hecho... Que lo han hecho mal todos a nivel estatal. Sino que es la gente de siempre justificando a su lado político y evadiendo culpas en el otro lado político. Y es en plan... Es que lo de esta vez no va de eso. Va de que todos tienen que dimitir. Todos tienen que ir a la puta cárcel. Todos lo han hecho mal. A todos los niveles. Sean de izquierdas o sean de derechas. Que aún a día de hoy... Después dicen que hay grupos radicalizados de derecha que están allí ayudando a la gente y si van influencers a ayudar a esa gente que sí, que son de extrema derecha muchísimos, la mayoría. Si va a ayudar gente... Hay gente en Twitter diciendo que os estáis compensando con una asociación de NAZIS. Pero claro, yo digo qué triste que los NA CIS estén haciendo más que los que se debería suponer que son los que tienen que hacer todo. A nivel de enviar a los bomberos, enviar al ejército. Hubo un debate de si llevaron o no al ejército, de no sé qué. Pero qué debate hay y dicen a los que hay un nivel de alarma 2 en vez de 1, 1 o 3 y no sé qué. Pero si para el COVID la constitución y la ley se la pasaron por los putos cojones. ¿Me estás contando? Y es... Debió ser lo de siempre de que el tío a nivel autonómico dijo no, aquí los de arriba no me dicen lo que tengo que hacer, no me va a decir el gobierno de Pedro Sánchez lo que hacer y voy a hacer yo lo que vea yo. Y hizo él lo que vio él, lo hizo mal, el gobierno central lo vio, no hizo nada porque esperaron a que el del gobierno autonómico la cagara y le dejaron hacer para luego decir lo hiciste mal. Mientras que ellos también podían haber hecho, ¿sabes? Es lo de siempre. En 2030 saldrá Katie Perry de su flop era y nos rescatará. Mira, yo creo que ni Katie Perry saliendo de su flop era puede sacarnos de los políticos de mierda que tenemos que eso sí que está en la flop era. ...ronombres, ya sabéis un poco el percal de la gente que no tiene dinero, que no va a apoyar a Valencia, que no ha cogido una tapala en su vida, pero que eso sí tienen la... ¿Qué joyita de Pedro dices? Sí, y luego salió Pedro Sánchez, mirad, Pedro Sánchez, Valencia, declaraciones, a ver qué dijo. Bueno, lo primero, buenas tardes. Como saben, hemos acabado de terminar la visita oficial de sus majestades los reyes. estaba prevista la visita al puesto de mando avanzado y posteriormente a dos localidades muy afectadas, tremendamente afectadas por esta tragedia de la dana, a Paiporta y posteriormente a Chiva. Quiero, en primer lugar, trasladar toda nuestra solidaridad y el reconocimiento por parte del gobierno de España de la angustia, el sufrimiento y la necesidad de certidumbre de muchísimos vecinos y vecinas de Paiporta y también del conjunto de la comunidad valenciana ante esta dana. Las pruebas de solidaridad que hemos visto a lo largo de estas últimas horas, esto es para tratar de danos y vecinas de las localidades que quedarse en el conjunto de la sociedad. Al final, la mayor parte de la ciudadanía, la amplísima mayoría de la ciudadanía lo que quiere es la solución. Son compromisos por parte de las instituciones públicas y evidentemente lo que hacen es rechazar y marginalizar cualquier tipo de violencia que se pueda perpetrar como las que hemos visto por desgracia en el día de hoy. Pero sí quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía en la comunidad valenciana y en el conjunto de la sociedad española que el gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. Y el principal objetivo es salvar vidas, es recuperar los cadáveres. El principal objetivo es depurar lo de siempre, depurar responsabilidades, a ver a quién le echan la culpa, que si es la izquierda, que es la derecha, que si es Vox, que si es el PP, que si es el PSOE y en el ideario colectivo que quede claro quién fue el culpable y ala, a su parla. Venga, se ha acabado. A ver esto. Un segundito, que me han mandado esto. Un segundito. Ha vuelto a ocurrir lo que no debía haber ocurrido porque necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos y que no se encierre en la Moncloa. Y me pregunta es qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro y venga Aragón y visite también Navarra, La Rioja y Castilla y León para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores. Está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Ha vuelto a ocurrir lo que no debía haber ocurrido. Lo que ha envejecido. O sea, parece que ha envejecido. O sea, esto de 2015 parece los años 90 o 80. O sea, que solo han pasado 9 años. Y parece que han pasado, no sé, 15 o 20 entre los dos vídeos. What the fuck. En fin. Sí, se caen las caretas. Es que no se cae nada. La política es eso. Sobre todo en España. La política es, ¿sabes? Echar la culpa al otro, poner cara triste cuando pasa una desgracia de la que puedas sacar ahí el rédito, ¿sabes? Es que la política es esta mierda, es este circo, ¿sabes? Ya no va de ayudar o de llevar ideales. Es de un bando contra el otro. Y mi bando siempre tiene la razón, tu bando nunca la tiene y punto, y ya está. Y de eso va la política ahora. No de ayudar a nadie. Eso es terciario. Ya ni secundario, terciario. who cares? ¿Sabes? Es todo en la guerra de bandos, mi bando, tu bando y punto, y period. Y ya está. En fin. Vamos a darle al poke Iberia, que es que si no... Además, con este tema yo me altero. Allá vamos. Pokemon Iberia. Desde que nadie internacionalmente ha hecho nada por Valencia lo entendí uno solito con sus manos y más nada. Está cerca de la gente. Ay. Es que es un circo, es que es un circo, es que ya da igual de quién tenga razón o no. ¿Sabes? A ver, vamos a ver Pokemon Iberia. Allá es Venezuela, que estoy encomunada. el poke Iberia. A ver. Seguimos por aquí contra esta Choni que me ganó la otra vez. Tres cambiado de charlando, es verdad. Información de streaming. Streaming. Pokemon Community. ¿Qué? 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 ¿Qué os pareció la entrevista? Bueno, pero... Está altísimo. ¿Qué significa...? Ya, yo no lo entendí muy bien. Muy profesional, buena química. Ah, vale, muchas horas. Gracias. Pues imaginais que Jordi Wilde me tenga ahí como entrevistadora sustituta, periodista. Ay, me encantaría. Entrevistando ahí a la élite. Me diga, mía, necesito que me sustituyas un tiempo. Y yo sea como en el diario de Patricia, que luego pusiera una tía que no se llamaba Patricia. Sería Wilde Project y luego en vez de ser Jordi Wilde es una tercera sexual. con el diario de Patricia. Que se llamaba Sandra, creo. La tía. Venga, ya mira, se ha acabado. Ya, las tonterías se han acabado ya. ¿Cómo se corre en este juego? Anda, vallas. Qué ricas. Qué sabrosas. Buena ida, que a ida solo sale en la primera temporada. Solo sale la primera temporada, a ida. O sea, yo tenía entendido que salía mucho más. Pero sí, que se me ha ido a la serie, que se les haya ido a la actriz, seguramente, porque no querían pagar bien. Aquí están los viejos estos peleando. Sale mucho, luego va a la cárcel, o sea, que la tía la despidieron porque quería cobrar más, básicamente. Naruto, prota Rock Lee. Bueno, el prota Sasuke, yo diría, más que Naruto. Es como en Dragon Ball, que a veces parece más el prota Vegetta que el otro. Pero bueno. Pero en Naruto parece más Sasuke el prota que Naruto. Os imaginas que se llamara Sasuke las de... la serie. Cambiaría mucho el tono de las series. Sasuke el niñito emo. El emito. Sasuke shippuden. ¿Qué quiere que shippuden? ¿Alguien sabe? A ver, a ver, examen. A ver. Diez preguntas. O, me refiero a Venezuela, me refiero que nadie políticamente e internacionalmente ha hecho nada ante la situación y allí ves que la política es un circo total. Claro, pero es que en Venezuela realmente no se puede hacer nada porque es que el problema que tiene Venezuela es que es un país que es una dictadura y tú meterse en la soberanía de un país es muy difícil. el tipo bicho golpea súper eficaz contra plantas híguo y siniestro. Hola, Matu Ut. ¿Qué tal? ¿Alguna sub? Hoy cae alguna sub. Golpe roca tipo lucha. Confunde. Me miré la entrevista repetida, seguro que ha sido increíble. Gracias, Paul. Para cuando si quieres hacer de drag queen o algo así, que también nos dijo que ayudaba drag queen, se ella. El movimiento hipnosis duerme al rival. ¿De qué están hablando? De una entrevista que hice. Quemado hace daño a Silval y baja el ataque. Los Pokémon cruzan a esta que sube el tipo. Es decir, un aumento de bonificación de daño. El tipo acero es súper eficaz contra mi voz de no tiene arreglo. No, no, digo lo de la voz porque ella nos dijo que trabajaba con drag queens y era por si querías hacerte drag queen para sonar en plan muy drag queen, ¿sabes? Si pude, en Crónicas del Huracán. Es una entrevista a una logopeda. De hecho, la intro de las entrevistas va a ser de la segunda recu, ¿no? Sí. La entrevista va a ser Luisa Garrido diciendo me toca hablar a mí. Me toca hablar a mí. Nuestra Luisa, qué icónica. Tipo acero súper eficaz contra eléctrico roca, hielo, hielo, Es que estoy espesa. ¿La vas a entrevistar otra vez? A la Luisa. No, digo que voy a usar el de intro para el programa su frase. Pero hasta el TCG Pocket. A ver, es muy para ludópatas ese juego, porque lo insale y antes de poder jugar tienes que abrir 30 sobres. Pidiotes es un Pokémon de tipo normal volador. Esta espada es de estado. Pikachu evoluciona Raichu con piedra trueno. El movimiento golpe aéreo no falla cero fallo. Soy excelente. Cuando llegue a Galicia en el Iberia voy a poner acento a la gente cuando me hablen. Se ha acabado. El mejor momento de la entrevista a Luisa fue cuando le pregunto pero mía, toda una vez me has oído cantar Canal Show y no se ha aguantado la Luisa y dices sí. Ay, mi Luisa. Viste lo de Valencia, Paul. Viste lo de Valencia. que una televisión cogió a su un tío que llevaba una sudadera violeta y era así como mariquitilla, ¿sabes? Pensando que iba a ser como muy de izquierdas y le entrevistan y el tío dice y el tío dice Franco tenía razón. Ese era un niño de Luisa, yo creo. Ese uy. Porque porque ¿por qué cogiste cuello un gay? Ay, es que Luisa es mi colo, eh. Es un niño de Luisa, period. Perdón. Es que no tengo mi medicación del TDA y tengo sueño durante el día. ¿Qué está este? Haciendo prevaricación. Uy, el micro. Anda, por eso me oye tan bajo. Pero hasta jugar alguna vez al Térez en tu tiendita de cartas de confianza. ¿Qué es eso? ¿Al Térez? ¿Qué es eso? Yo te conté mis aventuras. La última fue que casi nos matamos la autopista de Camino a Valencia porque en vez de llevar su coche al mecánico lo llevó una gitana para que se le arreglase por 20 euros y el coche le iba a tumbos. Es que necesita un reality Luisa, eh. Vale. Llega a Murcia. Ah, que es un sitio super facha, seguro. Anda, la niña esta, la, 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 la flequilla de Aitana. Gotita. Mira, te voy a sacar los lacitos de tarántula que llevas a hostias. Ni periscope, ni qué, ni hostias, ni hostias. Cuando te doy consejos de sonidos para que quede mejor nivelado, no tienes que hacerlo. Nada, no es que me fío, guaca. Pero no era Murcia que no existía. A ver, es que es, tampoco existe Papá Noel, pero es parte de nuestra cultura. ¿Qué poco me te gustaría llevar en tu equipo? Ehm, así quiero como recrear mi grupo de amigas trans. Entonces, uy, la quisquilla esta, los cojones. Que el tío ni me usa ataques de tipo agua. Quiero recrear a mi, a mi grupo de amigas trans. Primero, quiero conseguir un Ralts macho. Gotita es un poco montante eagle, ya. de hecho, gotita le pega serelaia, ¿eh? ¿Sabes quién es el líder de gimnasio de Murcia? es abascal. Es abascal. Es abascal. Abascal es vasco. La gambita frita tiene pinta de estar muy rica, ¿no? Ya, esa tiene una pinta de... Voy a curarme. Guardé, ¿no? A ver. ¿Qué es? Es reverte. Es reverte. Es que yo jugué a Iberia en 2019. No me acuerdo de casi nada, pero sí que recuerdo que había un líder de gimnasio que era reverte. De eso sí que me acuerdo. Ah, esta ciudad me recuerda al Final Fantasy 10. La primera ciudad del Final Fantasy 10. Luis Saldrana en el nuevo Iberia. Me, me, o sí. Dime que tiene al Popper. ¿Algún Pokémon que no sea ni masculino ni femenino? Sí, los legendarios. Quiso un Gardevoir. Ay, un Gardevoir macho y que se llame yo que sé. Ojo, va, es que ponerle un Torracat y llamarlo Popper yo creo que hubiera sido que se llame Peloponi. Ay, vale, ahora estarán esos. Gardevoir no puede ser macho. Sí que puede. De hecho, para evol... Sí, sí que puede. El que no puede ser hembras, Galeid. Hay rats en esa ruta, ¿no? Rats, en plan ratatá. sí, 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 es verdad. Pues voy a ver si encuentro uno, espera. Nada, han desactivado los Pokémon o algo. no, 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 no. No cesá, ven. Una serpiente. Uy, ¿qué podría ser esta? La pitadura de la cobra gay. Es un niño rata, un niño rata es un niño, ¿sabes? Un fan del Rubius, un fan de Vegetta, un, ¿sabes? Típico niño que juega mucho al Minecraft. Ay, que se me está envenenando el niño. ¿A qué edad descubrí que es Canser Snake al revés? ¿Y a qué edad descubristeis que Zap 2, Mol 3 y Arctic 1 es Arctic 1, Zap 2 y Mol 3? Mierda, dañazo no. No, me lo va a matar. Te envenenó. Ay, qué tía. Me puso... Mierda, me puso mal el diadurónico, la muy hija de puta. Claro, eso es por la gasolinera. Ay, bueno, vi cómo la amiga esta de la Wendy Guevara, Paola, contaba cómo se operó las zetas y la nariz despierta con anestesia local, con un, ¿sabes? Típico cirujano que siempre digo yo que te operas una bañera, prácticamente. ¿A qué edad descubriste que Greenfield se masturba viendo sin COVID? Eh, ¿viste Paul? Lo del tío este de sin CODI, que yo desgraciadamente sé quién es. Que le pillaron el disco duro del ordenador y el tío tenía cosas muy well. Que, de hecho, se hablaba con la Luisa en Twitter, el tío este. no sabes cuál es. El Austin Wolf. Ay, de verdad. Me quedo. Me quedo con el Austin Wolf. Tía, que dijo de ir a grabar una escena juntos y la Luisa haciendo la actriz. Es verdad. Te imaginas. y la Luisa es plan, si voy a estar unidos, ven. Ay, es que la Luisa es demasiado. Yo tengo un amigo que se fue al Austin Wolf en Barcelona. ¿Qué dices? Sí. Madre mía. Pues la Luisa la iba a dejar fina, eh. Que ese tío, pero ese tío no es gay. ¿Cómo iba a hacer para estar con la Luisa si la Luisa es una mujer? O le da igual 8,80. El Austin Wolf quería que la Luisa fuera actriz, pero de papel, tipo hacer de la madre que les pilla. Ah, fíjate. Qué, qué, qué bueno. Qué bueno, tío, de verdad. Es que la Luisa de verdad que está en todas. ¿Qué? Tendría que recrear lo de running from my salad. A ver, la Luisa no sabía ni quién era. Le dije, hazle un video. Estoy de manager, eh. Y como el tío sabía quién era, anda. Le mataron a la loba, sí, a la mariquita esta. Vamos, marranona. Le dijo, my Spanish Twinks love you. Es que me quedo. Es que la Luisa, ay, 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 ay. Es que hay alguien del chat que no está entendiendo lo que estamos hablando. Es que es muy fuerte lo de la Luisa. Qué tía, qué genia. Ah, está en directo ahora la Luisa. Es que me meo, eh, con lo del Austin Wolf. Que el Austin Wolf luego estalló lo que hizo. La Luisa es Luis Agarrido, es un influencer. Sí. es que Luisa, estamos hablando de que, eh, por Twitter le habló un actor de No Por Gay y el tío le respondió a la Luisa, un tío americano, eh, y le dijo a Luisa, vente para grabar una escena y la Luisa le dijo de ir y el tío en plenos trámites se descubrió que en su disco duro tenía cosas de nenes. y la Luisa luego le mandó tweets en plan hijo de puta no sé qué, o sea. Sí, top 3 actores no por gay más grandes. Sí. Aún no hay juicio. Ya, pero no sé. Opinión es la de Rorro. A ver, a mí la Rorro me parece una tarántula, una tía que se va así de ay, yo es que no sé, no me entero. Y el tío con el que está debe ser un facha que flipas y que la tía hará lo que le dice el novio porque las tías trap wife así son que hacen todo lo que les dice el novio. Es que la tía dijo que antes era de izquierdas en plan tía no te lo crees ni tú. Es esa típica tía que se echa un novio y el novio y todo lo que les diga el novio lo hacen, ¿sabes? y que la tía decía ay no, yo no sabía que era este grupito. A ver, girl, ¿sabes? No engañes a nadie. Que es en plan que vale, que estás ayudando a la gente y a mí mismo me parece bien que ayudes. Pero tampoco vayas de ay, yo no sabía, girl, sabías, sobra donde te metías. O sea, lo que es ese grupo, ¿no? Pero también que ese grupo, o sea, lo que más están ayudando siendo lo que son, es en plan girl. También las administraciones, mirad, el nivel. Yo también creo que se le ve el plumero, ya. O sea, que la tía dirá ay no, yo no sabía, no sé qué. Y seguro que le indagas un poco y o ella o el novio es del opus o alguna mierda así, ¿sabes? Lo típico. Pero también creo que le cae mucho odio a la chavala, ¿eh? que es en plan, dejadla en paz, ¿sabes? Hay veces que es en plan, bueno, que sí, que la mía es una calletana, tal, pero es que, ya, y te sorprende, o sea, no sé, es que son cosas que saltan a la vista, ¿sabes? Me va a matar. Qué nivel más alto tienen los bichos, ¿eh? Madre mía. Vale, vale. Una potion. ¡Poción! 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 ¡Arañazo! ¡Poción! ¡Me tiró caca, ¡no! ¡Arañazo! ¡Oh no! La caca, me tapó los ojos, ¡no! ¡Arañazo! ¡Poción! El novio, fijo que tiene petiche las todas kindissance ¡Perio! Period. ¿Sabéis yo lo que he visto que suelen ser los hombres que más suelen tener fetiche por las trans? Los tíos que les gustan las chicas muy dominantes. O los tíos que ellos van de que son muy dominantes. ¿Sabes? Esos dos perfiles. Porque los tíos que van como muy dominantes, ¿sabes? Se les pone delante una tía con bandera y ellos, vamos, se ponen a lamarte el suelo y te limpian la casa. Como el cielo a veneno. Pedro J. Ramírez. Pero no importa lo que realmente... Lo que importa es que llegó allá y normal. ¿El qué? Pues lo de fetiche trans, guau. Bueno, de hecho, yo he visto que los tíos que más fetiche trans tienen suelen ser los más ultrafifes. ¿Los más fifes? Esos. Luego los que son así más, ¿sabes? Más, no sé qué, yo quiero una princesita, no sé qué. Sí, esos ya sí que, ¿sabes? Ese tipo de tío que va como muy de homófobo, pero luego el tío realmente es gay. Porque lo único que busca es la aprobación masculina de otros hombres y una chica que sea una muñequita vestidita de Rapunzel, ¿sabes? Hola, guerrero. Toma gordo. A ver, mordisco. Uh. Lo cambiamos por... Se ha acabado. Hablando de fetiche, una vez estuve con uno bien malandro, jaja, y bueno, le encanta estar con las trans activas, claro. Y a los tíos que les gustan las trans suelen ser las activas las que les gustan más. ¿Qué puedo capturar? Anda, canillón, anda, a ver. Ratatá. ¿Ascuas o mordisco? Ascuas. Yo no sabía que había trans activas. ¿A qué me suena eso? Sí, luego están los típicos tíos que dicen, ah, no sé qué, no, a mí no me gustan por su nepe, las trans, no sé qué, no, qué va. El rollo chaser, ¿sabéis? Que los chasers son todos unos acomplejaos. Yo chaser que he conocido son todos lo más acomplejado, o sea, eso es de huir de esa persona. Porque ese tío va a ser lo más acomplejado, mentiroso, ¿sabes? Porque es peña que está ultra reprimida. Yo creo que están más reprimidos los chasers que los propios gays reprimidos, ¿sabes? Un chaser es típico tío que quiere estar con una trans con pene y solo quiere estar con una trans porque tiene pene. Y para probar, para probar y luego para, ¿sabes? Como si fuera un objeto la tía. Eso luego te hacen ghosting. Ay, me encanta un gameplay porque como hablando de cosas LGBT, period. Sí, yo, los que he conocido, yo tuve una época en la que usaba mucho Grindr, ¿no? Hola, Geeky. Tuve una época en la que usaba mucho Grindr. La época de la pandemia, ¿no? Me aburría. Mira, mira al marido de la Luisa. Dejad al marido de la Luisa. Pobre hombre. Mira, estos gays no me dejan en paz. Me han conquistado la casa. Es un guardia civil. Ya, ya, ya me vi. Digo el personaje de Pokémon. ¡Ah! Vale, no lo había pillado. Grindr es un evento canónico de la gran mayoría de chicas trans. Uy, mi historia con Grindr es muy graciosa, ¿eh? Yo me hice Grindr en 2017 cuando yo estaba en mi época huevo. La época huevo es en plan, tú estás empezando la transición, no se lo has contado a nadie. Y recuerdo que hice esto, ¿eh? Me hice un Grindr como hombre con mi foto de cara y no me hablaba nadie. Y luego me hice otro Grindr como mujer con la misma foto y me hablaban todos. What the fuck, ¿eh? Qué curioso. Y eso, que me hice el Grindr... Ah, no, yo era un macho. Esto va a ser el novio de una trans en plan machote, ¿sabes? Y luego en el Grindr vi que me empezaron a hablar tíos que en mi vida me habían hablado tantos hombres Yo estaba encantada, pero claro, eran todos chasers y me decían A no sé qué tía, yo te quiero por lo que eres, un Alpix, macho Me recuerda a cierta amiga que no voy a mencionar, que ya no está en mi vida Y que era un poco tarántula ella No le voy a hacer a mí el favor de tenerla en mi equipo Hay de todo, hasta consigues dulces allí Sí, 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 en Grindr hay de todo De hecho, yo creo que Grindr, como que al parecer hay muchos países del mundo en los que Grindr se usan en plan Mirad, Antonio Más Más Se usan Grindr para vender cosas droguites Yo uso trans en Grindr, pero nunca me han ido a hablar con ninguno A ver, también es verdad que hay muchas trans en Grindr que son scorts Y que a lo mejor les hablas de buenas queriendo amistad y te ignoran Pero sí, yo tuve un novio chaser Y el tío como que me decía No, yo es que te quiero por ti A mí me da igual que tengas pelo, ¿no? Y cuando le dije que me iba a operar me dice No, mejor no lo hagas, tal, porque te quiero como eres, tal Y luego, no sé, el tío era un bis, era bi reprimido Y una vez le encontré, es que le descubrí los cuernos porque le vi una cuenta de Snapchat Y hablaba con chicos Y hablaba con esos chicos de qué dar y todo Y es en plan, girl Y él decía, no, es que eso estaba confundido, no sé qué Girl Dicen que es chaser Un chaser es un tío que quiere estar con una trans solo porque tiene nepe A ver por tu S Yo soy scort y por negocio me va mejor en X que en Grindr Sí, porque en ese rollo de X, bueno, de Twitter, Grindr y Only Pues se sacan un pellizco, asumo Ay, yo quería buscar una tía que era así Una e-girl muy famosa del mundo de los e-sports En su día En Twitter y ahora es OnlyFanner la tía Y como que el otro día la intenté buscar por Twitter Y la tía como que se ha borrado todo, de todas partes O sea, como que ha hecho bomba de humo, ¿sabes? A ver, eso sí, eso debe dar un dineral Eso debe dar un dineral O sea, yo creo que me hago eso Me voy a Andorra y estoy allí un año farmeando Y me saco un dineral Ya, a qué precio, exacto Claro, es algo que te va a perseguir de por vía Además, sobre todo si eres una mujer Porque si eres una mujer te lo van a echar en cara Aquí donde vayas No hay mucho estigma con eso Sí, y eso además El daño mental que te debe hacer eso De... Pero conoces gente Conoces gente de aquí Que tenga Only Tengo un amigo gay Que tuvo uno de pies Ah, no, un gordo ahí Bueno, lo de los hitters Es que esto yo me acuerdo OnlyFans da dinero Pero toca trabajar mucho No es tan fácil como se lo imaginan No ¿Por qué daño mental? Pues daño mental porque eso pesa en la mente ¿Sabes? Estar subiendo esas cosas Y luego el estigma social que hay con eso Lo de pies es go Sí, dentro de lo que cabe ¿De qué tipo son los abras gitanitos? ¿Qué cosas como el Only Tenga tanto éxito Habla muy mal de cómo está la gente? Pero yo creo que eso en muchos aspectos O sea Y ese Abra Es que es un Abra Forma gitana O algo así Mierda, este no le afecta mucho Mierda, este no le afecta mucho 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 Bueno, mis pies son horribles Yo tengo mis pies una párbara ¿Por qué el Abra tiene pelo? Porque es una versión española O sea, este es un Pokémon Versión española Y son gitanos Y a medida que evolucionan No tienen cuchara Llevan una navaja Es un poco Las referencias son un poquillo Tal A ver, me voy a tomar el Bokata de Chopper El Bokata de Chopper El Bokata de Chopper Porque claro Sí que es verdad Que en Only A mí me llegan muchísimos correos Pero muchísimos De agencias Diciéndome Vamos a incrementar tu crecimiento en Only En plan No tengo esa guarrada Y además Y todas me dan vibra De qué rollo Proxenetismo ¿Sabes? De que se te quedan La mitad lo que ganas Y se hacen multimillonarios con eso El estigma es personal Pero cuando ves la calidad de vida Se te pasa rápidamente Pero como es cambiante Debes actualizar mucho Y eso cambia Pero cambiante en qué aspecto No, si dinero fácil es Pero yo no me he sacado dos carreras Para luego dinamitar todo eso Porque es el estigma que tienes Aunque bueno Ese estigma ya lo llevo encima Porque muchas veces Yo creo que muchas marcas no me contactan Porque piensan que yo me dedico a esas cosas Tenía que tolerar babosos indeseables Ya, lo de los babosos Yo creo que es lo peor de todo Ya con solo Porque además Esto es muy común de los hombres Los hombres Sobre todo los que son así Muy pajeros Muy tal Hay hombres que Como te hayan visto desnuda Piensan que te poseen ¿Sabes? Que ya eres su propiedad Es en plan Ya te he visto desnuda Ya eres Eres mi propiedad Con Mia Khalifa Y todas estas actrices porno Como que las tratan con tanto Con tan poco respeto Porque ellos consideran Que ya las poseen ¿No? Nada en esta vida es gratis Ya La Guardia Civil Toda esta multitud Para una sola entrenadora Vais a pagar una multa Por roba limones Y otra por cobardes Ay paño Nosotros no nos íbamos Solo estábamos regando los limoneros Meteos otra vez en la fragoneta Cagando leches primos Has tenido suerte Que estuviéramos Por las cercanías Ten cuidado De no meterte en líos En el futuro Mira el gordo este Que estaba durmiendo Gracias por espantar a esos ladrones Habría llamado antes A la Guardia Civil Pero ya sabes Aquí en el campo Nunca hay cobertura Acepta esto Sé que no es mucho Pero es que está en la cosa muy mal Limonada Qué rica A mí me gusta la limonada Claro y esta el ejemplo de Mia Califa tratando de cambiar de negocio Y si vieras todos los comentarios en sus publicaciones Claro Además Los hombres de ese estilo son muy misóginos O sea Como que Son muy misóginos Odian a las mujeres Las ven como un objeto ¿Sabes? Y si ven que tú como mujer te has entregado de esa forma Eres un objeto usado De menos valor ¿Sabes? Son muy misóginos Son muy misóginos Nidoran hembra Hmm ¿Cuál de mis amigas podría ser un Nidoran hembra? A ver Nora No, a Nora no le pega A Nora le pega uno mucho más Kunti No, 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 no Me han venido algo A Clutty A Clutty le pega a niña Nooooo Wey Voy a por un smoothie eh Venga ahora Vengo ahora La Tifi, vigila Tifi No, hoy me hablaste muy mal Hoy no vigilo Estoy muy triste Me pegaste en el culo Me hiciste culo culo Y odio que me hagan culo culo Duele mucho que me peguen en el culo Unos azotes por ser mala Perdón Tiffany Es que a veces te portas tan mal A ver Harley Que eres la hermana de la Four Seasons Orlando Habéis visto el meme ese de Who wants to go to the Four Seasons Orlando Y es un bebé gigante que lo llevan así Y dice Me Pues ese bebé tiene una hermana pequeña Y es como que la hermana es una segundona O sea, pero una segundona Que además los padres Es como que los comentarios les riñen Porque es en plan Tío, es que A la otra niña Por no decir que Casi la dejáis en casa ¿Sabes? Ay, de verdad Me encanta Me hice un buen helado De frutos rojos ¿Cómo que Tiffany no puso orden? Esta cerda Se te acabó el chocho No, me sabe muy mal No, quiero maltratarla mal Aunque es malísima, la amo ¿Por qué dos camas? Esta habitación es de cuando yo era pequeña Porque esta es la casa de mi infancia No me quería aquí Toda la vida Y nos hicieron dos camas Por si teníamos amigos Pobrecita Le pegué mucho Perdón Se me está congelando el cerebro Una duermo yo Y la otra española Es que parece un motel de carretera En plan De sitio de terror Y que tiene ahí una biblia O algo Mira, te pegarías un Zoroark O ni Natalza Lola Yo creo que un Zoroark Me pega mucho Vengo por el juego Neva Estuvo chulo ¿Jugarás más juegos de este estilo? Sí Estamos jugando al Pokémon Y voy a entrevistar al creador de Neva Dentro de dos semanas Se me está congelando el cerebro Voy a entrevistar al creador de Neva En dos semanas El día 19 Lo podrás ver aquí Andreyux ¿Qué estuviste el otro día viendo el directo? Mis horas de stream son de lunes a viernes De 7 a 12 ¿Has pensado hacer con las streamerchotas? Con luces de neón Es que convencer a mi madre De poner cosas aquí en la casa Mi madre es muy férrea con eso No, ya vamos Es culpa de la Tiffany Como todo Todo es culpa de ella Antispares religiosos No Pero son muy estrictos mis padres Muy Con eso Un raltz hembra Yo creo que sea macho Mira, me da igual Va a ser un garde guard A ver, estoy buscando un raltz ¿7 de la noche de España o la TAM? De España, de España O sea Yo soy de España De las 7 de la tarde De España A las 12 Toma Serpientuca Es vergüenza Seedodge 12 de la tarde 6 de la madrugada Eso, perdón De las 7 de la tarde a las 12 Mañana a las 7 de la tarde Nos vemos otra vez Y a ver si mañana consigo Arreglar lo del puñetero Concerta O sea Mis 7 ¿Qué hora es la vuestra? Waka Pum Mis 7 de la tarde ¿Qué hora es en vuestro país? Tus 12 de que Son tus 12 de la tarde De la mañana Niños Hoy voy a cerrar un poco antes El streaming Porque me encuentro un poco mal O sea, me duele la cabeza Mañana 100% De hecho, mañana vamos a hacer un streaming Extra largo Porque mañana Va a ser un streaming Con cosplay ¿Vale? Y quiero ahora Editar y subir Ya la entrevista entera ¿Vale? Entonces Hoy voy a cerrar Y mañana Streameo una hora más ¿Vale? Muchísimas gracias hoy por estar Y eso Nos vemos mañana Mañana va a ser directo de Mañana va a ser directo de miedo De terror Para Compensaros Por Este Halloween Siendo José Ramón Nos vemos Y porfi Hacedme un favor Los que estéis viendo el directo Voy a hacer como un vídeo Con los mejores momentos Del mes pasado De los primeros streamings Porfi Intentad Buscar vuestros momentos Que más gracias se han hecho Que yo me haga una lista Para ir poniéndolos Nos vemos